Puede que Lionel le gane a todos juntos, o puede que en una alianza opositora se le gane a todos juntos por lo mal que ve el gobierno. Ahora, Luis tiene que perder con uno del gobierno, con uno de él, y tiene que lograr entregarle a uno de él, sí o sí. Ahora bien, imagínate que David sea el candidato, o que Yayo sea el candidato, o que Wellington sea el candidato, o que Raquel Peña sea la candidata. Si uno de esos candidatos se te sentó, va a ir Charly, ganó la oposición. El propio Luis Abinader, no tenía él directamente estructura en el PRM, como tampoco la tiene David Collado. Mira, tú tienes a Omar Fernández, que se está definiendo en la fuerza del pueblo si es Lionel o es él. Si Luis Abinader hizo la lectura de que estos son los militares de Danilo, y yo tengo que salir a buscar mis militares, lo hizo mal. El grupo de Santiago, ¿con quién tú crees que se sentiría cómodo de manejar el poder? Pero ojo, el grupo de Santiago no es el que decide sobre la presidencia de la República. Tú tienes otros grupos. Gonzalo Castillo ahí, en ese momento, definió su futuro. Porque en ese momento... ¿Qué tanta verosimilitud tú le das a ellos? Mira... De uno al diez. ¿Qué tan empeñado podría estar, Luis, en que sea Raquel? Aquí no se mueve la ganadería sin la presencia del haitiano. El haitiano es fundamental para la ganadería, pero el dominicano también. Porque el cliché de que los dominicanos no quieren trabajar, eso no es más que una mentira. Lo que pasa es que el dominicano se... Hipólito solamente está representando intereses verdaderos. ¿Tú crees que Lisandro Macarrulla se siente bien que le tenga un hijo metido ahí en ese expediente? Cuando parte ese dinero, se cargó para la campaña del candidato presidencial del PRM en el 20, que hoy es el presidente de la República. Está pasando algo raro en República Dominicana. En el seno del poder, parece ser que se están dando reconfiguraciones. Y no debería sorprendernos. Porque los primeros cuatro años de Luis Alinader ya fueron. Estos que se están ejecutando con cada día que pasan, son otra cosa. Y es evidente que el presidente no tiene compromiso con nadie en ese partido. Todo indica a que el compromiso de Luis Alinader es hacia afuera. Y lo que él decida, impacta y repercute para bien o para mal en República Dominicana. Linares, Rafael Linares, una preguntita. ¿Podemos olfatear que esta declaración reciente de Hipólito, desaprobando las repatriaciones de ilegales, es algo que no deberíamos dejar pasar como una hipolitada, sino de que en efecto hay algo detrás? Si tú ves las declaraciones del secretario, podríamos decir el anunciado secretario de Estado. Marco Rubio. Marco Rubio. Que estableció que la República Dominicana, que la administración de Joe Biden, quiere que la República Dominicana acepte tres millones de haitianos. Tú tienes una estructura. ¿Pero Marco Rubio dijo eso? Sí, Marco Rubio lo afirmó. Tú tienes una estructura de pensamiento totalmente diferente, porque cuando se habla de una persona con la categoría de Marco Rubio, y tú encuentras un Hipólito Mejía, que no es un loco viejo en los temas internacionales, contradiciendo al gobierno, eso quiere decir que él camina a una transición hacia la administración de Trump. Porque ya fíjate que Trump ha sido electo presidente de los Estados Unidos y va a tomar el poder en enero del 2025. Aquí hay dos políticas migratorias, la demócrata y la republicana, que ha establecido la demócrata, aunque lo han negado, una presión para la República Dominicana, para que República Dominicana acepte tres millones de haitianos. Y aquí hay otra política migratoria frente a los dos países en cuanto a los republicanos. Los republicanos son más, o en esta en esta política hacia las Islas del Caribe y en específico República Dominicana y Haití, son más proclive a que cada país resuelva su problema por sus vías. Son los republicanos. Sí, utilizando los mecanismos de ayuda y los mecanismos que tienen a su favor para ayudar, por ejemplo, a la República Dominicana, un país en vía de desarrollo, y para ayudar a Haití a salir. Fíjate que hay un programa que favorecía a los haitianos en los Estados Unidos, donde se le permitían ciertas bondades migratorias. Eso ha culminado. Ya hay una transición de lo que es la política migratoria demócrata hacia la política migratoria republicana, donde los líderes políticos que no entiendan eso en la República Dominicana, lamentablemente, se van a quedar fuera de ese organigrama internacional. Hipólito, que es un hombre bastante informado, sabe que la mano de obra haitiana siempre ha sido una realidad en la República Dominicana. Y a él no le importa chocar con el gobierno dominicano, pero también le pone un reto al gobierno. Le dice, pero nosotros lo podemos organizar, nosotros le podemos dar un carnet, le podemos dar un número. Ellos no tienen nombre allá. Bueno, pues asignémosle un nombre aquí. Eso no es tan fácil, porque eso significa hacerle un registro civil a Haití. Mientras que República Dominicana todavía tiene ciertas fallas. No te digo que adolece en un porcentaje alto, pero tiene ciertas fallas de corrección en nuestro registro civil. Y tenemos virtudes, pero también tenemos defectos. Ahora, que Hipólito rompa con esa estructura de pensamiento que el presidente Luis Abinader ha montado desde su gobierno. Eso te quiere decir a ti que Hipólito va más por una ola de carácter, va más por un por una estructura de carácter internacional que responde a esa transición pacífica entre la política migratoria demócrata y la política migratoria república. Pero él ha dicho, Hipólito, que él está en desacuerdo con esas repatriaciones, lo cual da a entender, en base a lo que tú estás planteando, que Hipólito es más cónsono con la línea demócrata. Pero mira, pero no tampoco, no tan así. Hipólito es más cónsono con la línea empresarial dominicana que se beneficia de la mano de obra haitiana y que tiene sus intereses colocados de carácter internacional. Me explico. Hipólito en una entrevista dijo, mira, yo me reuní con los bisonó. ¿Quiénes son los bisonó? Constructores. Los grandes constructores. Uno de los grandes constructores del país. Y me dicen que ya paralizaron la construcción. Eso quiere decir que no fue una reunión a jugar dómino. No fue una reunión a acharchar. Fue que los bisonó se reunieron con Hipólito y le plantearon el problema. Pero si tú te vas a las declaraciones, si tú te si tú dejas a un lado, lo monta aquí las declaraciones de Hipólito Mejía y te vas a la de Limber Cruz ya en el ámbito agricultor, en el ámbito de la agricultura, te va por el mismo camino. ¿Qué quiere decir? Que hay un mandato de carácter nacional empresarial, pero también hay otro de carácter internacional, que ya te lo te lo te lo te lo demostré hace unos minutos. Hipólito solamente está representando intereses verdaderos que están radicados en la República Dominicana. Ganadería, agricultura, construcción, que son una realidad en la República Dominicana y que no podemos escapar de ellos. Pero yo escuchándote, lo que concluyo es que Hipólito Mejía está queriendo un buen dominicano pescar en Río Revuelto en el sentido de que, bueno, este tema de estas repatriaciones han han despertado la alarma en sectores empresariales. Tú ya lo citaste a todos. Ganadería, agricultura, construcción, etcétera. Déjame yo decir públicamente que estoy en desacuerdo con esto. Déjame yo reunirme con ellos porque yo necesito ganarlos. Yo necesito arrastrarlos a la causa del proyecto presidencial de mi hija Carolina. Bueno, mira a ver si ese tema va por ahí. Eso es una lectura política interesante porque Hipólito es un zorro político. Recuérdate que él está tirado a la calle buscándole voto a Carolina y que él está viendo. Él está viendo un enojo. Él está viendo un descontento por parte de los empresarios, de muchos empresarios que ven el tema haitiano como complemento porque Haití es un complemento para la República Dominicana y la República Dominicana es un complemento. Yo siempre he dicho, abordando este tema de manera responsable, que aquí hay dos formas de ver el tema haitiano. Tú lo ves desde el patriotismo, desde la fundación de la República, de lo que concibieron los padres de la patria. Esa es una mirada. Esa es una mirada que nos enseñan en las escuelas. Esa es una mirada que nos enseñan estudiando la historia dominicana. Ahora hay otra lectura. Que a la que menos la gente le da mente, podríamos decir, es a la que menos la gente se sienta a analizar. Y los políticos no quieren, que es la lectura económica. Aquí no se mueve la ganadería sin la presencia del haitiano. El haitiano es fundamental para la ganadería, pero el dominicano también. Porque el cliché de que los dominicanos no quieren trabajar, eso no es más que una mentira. Lo que pasa es que el dominicano se tecnificó. Se tecnificó. Y te voy a poner otro ejemplo. En el tema de la tierra, de la siembra, Hipólito hablaba, oye bien, Hipólito habló de la siembra del cacao. Hipólito dijo, hay que sembrar matica por matica en los terrenos para que tú puedas ver el fruto, para que tú puedas ver esa mata. Atenderla y cuidarla. ¿Quién hace ese trabajo? El haitiano. Pero ¿quién tecnifica? ¿Quién tecnifica y quién entiende los procesos, por ejemplo, de mantenimiento a la planta? El dominicano. ¿Quién tiene la capacidad de romper la tierra? ¿Quién puede manejar el invernadero, por ejemplo? El dominicano. ¿Quién puede hacer domótica en el invernadero? También el dominicano. Dominicano, pero el dominicano se tecnificó y eso es importante porque no lo queremos ver así. Ahora, esa es la parte minoritaria. La parte minoritaria. Y yo te pongo dos ejemplos internacionales. Estados Unidos y Europa. España. Cuando tú te vas a Roma. Roma no es solo el Coliseo. Roma no es la Fontana de Trevi. La Fontana de Trevi. Roma no es el Panteón de Agripa. Roma también son los campos son la siembra de oliva, son la siembra de la uva, los viñedos y eso lo mueve un campesino y también lo mueve la mano de obra, la mano de obra barata. No necesariamente tiene que ser una mano de obra calificada. Ahora, la tecnificación la aporta el Estado. ¿Y quién se tecnifica? Se tecnifica quien tenga la capacidad quien tenga la voluntad y capacidad de tecnificarse. ¿Cuál es? En este caso, lo que se genera el porcentaje menor y en este caso los dominicanos entran ahí. tú has sabido de un nombre que está a punto de salir. No es que va a decir sus aspiraciones en el PRM, sino en el hecho de que, bueno, hay que contar con fulano, con el agravante de que ese fulano genera preocupación en el presidente. ¿Has escuchado algo de eso? Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que juega preocupación en el presidente. Yo te pongo el ejemplo del caso Medusa, el que envuelve a Jan Alain. ¿A quién se llevó de paro ese caso? A un hombre de confianza, de la extrema confianza de los vicini. ¿A quién se llevó a Lisandro Macarrulla? ¿Tú crees que Lisandro Macarrulla se siente bien que le tenga un hijo metido ahí en ese expediente? Cuando parte ese dinero se cargó para la campaña del candidato presidencial del PRM en el 20 que hoy es el presidente de la República. Entonces, nada que vuela a esos grupos va a ser en beneficio para, va a ser, bueno, despertaría paranoica. ¿Tú me entiendes? Despertaría paranoia en esos grupos. Yo creo, fíjate, lo último que ocurrió en la reforma fiscal. Se opuso todo el mundo incluyendo esos precandidatos. ¿Cuál precandidato alzó la voz a favor del gobierno? Salió Yayo. Bueno, pero Yayo es el director de aduanas. Yayo es el director de aduanas. Tú tienes una condición natural en una persona que está aspirando a la presidencia de la República y es por demás un recaudador importante. Entonces, él tiene que defender las políticas de recaudación y de aumento del gobierno. Ahora, mucha gente hizo mutis y entonces el presidente de la República dice, pero ven acá, el que no me ha defendido ahora, yo debo tener algún temor para entregarle el poder porque déjame decirte con lo que está ocurriendo hoy en el gobierno. Todo para todo todo te promueve a que cuando Luis salga del poder habrá persecución judicial. Habrá persecución judicial porque hoy no la hay porque están en el poder igual que cuando el PLD el PLD salió del poder, entregó el poder, entendía que regresaba en el 28 y le ha salido el tiro por la culata. No, entendían que regresaban en el 24. En el 24, perdón, entendían que regresaban en el 24. No, no te preocupes que este muchacho no sabrá gobernar. Él agarra cuatro y hace millonario 25 millones de descanariarios con tres numeritos más el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarró a dos y se agarró a tres y si yo gano a los cuatro 25 millones y lo quiero más fácil de ahí porque él agarra cuatro de la lotedón dominando tres numeritos más el quemadito mayor de la lotedón me entiende entonces se llevó pero el que está en el poder es el que paga el que tiene el poder de premiar y el que tiene el poder de castigar te pongo dos ejemplos de premio y castigo que le ocurrieron que le ha ocurrido a los militares cercano a Danilo Medina recibieron un castigo y que le ha ocurrido a los militares envueltos en el tema de las armas en el palacio de la policía han recibido un premio quien tiene el poder de premiar y quien tiene el poder de castigar te premio porque no eres el mío perdón te castigo porque no eres el mío y te premio porque eres el mío entonces eso genera algún nerviosismo yo tengo que entregarle el poder a alguien que que yo tenga confianza entonces hay elementos ahí que están aspirando a la presidencia de la república que es natural que es natural pero lo hablará una convención linares linares en lo que tú acabas de decir hay algo que me parece incluso contra natura de cara a la perspectiva ortodoxa del poder el militar cuando hay un cambio de mando en el palacio no se queda siendo devoto del líder que se va el militar simplemente lo que busca es congraciarse con el gobernante de turno si Luis Abinader hizo la lectura de que estos son los militares de Danilo y yo tengo que salir a buscar mis militares lo hizo mal aclárame esa esa contradicción no lo que pasa es que Luis no salió a perseguir militares porque eran de Danilo y que se van con esa lógica que tú planteas o sea el gobierno de Luis Abinader salieron a perseguir a los militares para destruir a Danilo Medina para destruir a Danilo Medina salieron a destruir a la gente de Danilo para destruir al PLD y lo han logrado hasta un momento porque el PLD te quedó en las elecciones presidenciales en tercer lugar fíjate que en las elecciones congresuales en las elecciones municipales te queda en segundo lugar y en las presidenciales vas a un tercero qué es lo que pasó qué fue lo que pasó bueno el presidente de la república llega bombardeado bombardeado por un gran grupo dentro del PLD y en el PRM entendieron que sus enemigos eran del lado de Danilo y todo el mundo comenzó a atacar a Danilo y tú ves que el pase de factura se lo han hecho a la gente de Danilo lástima que ninguno de ellos se ha parado a decir esto que yo estoy diciendo a enfrentar un gobierno yo te pongo el ejemplo de Gonzalo Castillo cuando cayó preso toda una euforia motivó a los PLDistas que terminaron en el Palacio de Justicia se suspendieron todas las audiencias ese día todas las audiencias se suspendieron ese día por ese mini movimiento que hizo el PLD hacia el Palacio de Justicia y que hizo el candidato presidencial el candidato presidencial del 20 Gonzalo Castillo tenía una oportunidad de oro de volver al poder cualquier mantenerlo o sea no no en el 2000 ahora cuando cae preso Gonzalo Castillo ok 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 que se lo llevan preso al Palacio de Justicia el PLD reaccionó la base de ese partido reaccionó y el comité político reaccionó y sin mandar a la base de ese partido esa base arrancó desde el local del PLD en la independencia hasta el Palacio de Justicia ahí se suspendieron ese día todas las audiencias Gonzalo Castillo ahí en ese momento definió su futuro porque en ese momento él tenía la oportunidad de volver al poder porque es un preso político debió definirse como preso político ahí como preso político o tú crees que si el gobierno de Hipólito le da para adelante al tema del PM no tuvieran preso la mayoría todavía ah pero tú sabes lo que ocurrió que Lionel fue y se declaró preso en el Palacio de Justicia vengan por mí y entonces eso que generó bueno generó la presencia de un partido con presencia en los ayuntamientos con presencia en el Congreso con presencia en el país y motivó la movilización de ese partido a nivel nacional que hizo Hipólito inteligentemente páreme eso y salvó el país ¿por qué? porque imagínate tú una crisis política en ese momento entonces Gonzalo que era un que es un candidato perseguido José Ramón Peralta que es otra persona perseguida políticamente brillante en los negocios pero políticamente un idiota no yo le he definido como idiotas políticos ellos se molestan conmigo pero yo lo que soy es político Gonzalo Castillo tenía una oportunidad de oro ahí si yo hubiese sido ese candidato yo soy un preso político de este gobierno y llamo a las bases del partido de la liberación dominicana las bases que me apoyaron con ese 38% a movilizarse a partir de ahora a nivel nacional mi hermano mire mire mi hermano no hay fiscal que se te pare ahí ni que enfrentar y cuando se te enfrente usted le dice usted está claro que yo soy un preso político no hay un juez que firma una sentencia en contra tuya porque sabe que tú hueles a presidente de la república pero tú tienes que tener dos timbales colgantes para hacer eso porque a Peña Gómez lo quería matar todos los días hasta que Peña Gómez se paró en la comisión política y dijo si me topan la república dominicana cogerá fuego por los cuatro costados bueno la gente entendió que Peña era un revolución que era un rebusero que era esto no Peña se salvó de que lo mataran porque todos los días había un can que lo querían matar entonces cuál fue finalmente no había que respetar porque ese es el presidente del principal partido de oposición pero me dice me dice un señor que vive por mi barrio refiriéndose a los militares que cuando los militares tienen dinero no pelean y cuando la gente tiene dinero no pelean y me lo puso me puso un ejemplo claro me dijo mira fíjate que cuando estuvo en un vehículo y tú tienes un domingo 300 mil pesos en los bolsillos para tú disfrutar de un heladito con tu familia y viene un tipo y te quiere chocar y te dice ay no hermano por favor yo no tengo problema tranquilo que Dios le bendiga ahora si tú no tienes ni uno y tú lo que tienes es un machete ahí que tú que va a pasar o sea son cosas que te le enseña la política vernácula de este país entonces como ellos están acomodados diría yo no tienen problemas perentorios no tienen problemas tan graves entonces han dejado que el PRM y que el gobierno haga con ellos lo que le dé su gana ahora vamos a ver hablamos de un candidato o un futuro candidato que perturba en el presidente pero también aquí se ha hablado de que él tiene su candidato predilecto que es Raquel Peña que tanta verosimilitud tú le das a eso mira del 1 al 10 que tan empeñado podría estar Luis en que sea Raquel no yo creo mira mira y no bueno el presidente independientemente de eso es un político porque está gobernando el país y tiene muchas informaciones y parte de lo que ayuda a un político de las informaciones él puede que quiera la vicepresidenta de la república como candidata porque es su vicepresidenta y es la que se ha echado medio gobierno encima y su defensa encima quién mejor que ella que no sea la candidata de él ahora bien es que los liderazgos no se crean en microondas Raquel Peña puede ser la candidata en un futuro pero tiene que ganarse ser la candidata yo puedo decirte si ella puede ser la candidata del gobierno ahora tiene que ganarle la convención por ejemplo a un David Collado que te mantiene un primer lugar a un Yayo pero no en el PRM en el PRM en el PRM todo lo que te digan a ti es óyeme oye David Collado anota estos nombres que te estoy dando David Collado Yayo Sanlo Batón Yayo Sanlo Batón Carolina Mejía y Wellington Arnault pero tú pones a Yayo por encima de Carolina porque tú me estás hablando de la vicepresidenta de la república pero Yayo es un hombre el presidente es el secretario de finanzas de ese partido es un recaudador por excelencia de ese partido entonces hay cosas que te la va a definir no la política partidaria te la va a definir también la capacidad de recaudación que tenga un dirigente político para entablar en el gobierno porque te voy a decir otra conociendo yo la actitud del presidente de la república el presidente da para sentarse económicamente porque no va a querer escándalos en su gobierno o sea van a abrir el gobierno para hacer de todo ahora esa parafernalia a la cual nosotros vimos en la reelección eso tú no lo vas a ver ahora tú el candidato que resurja que resulte del PRM tendrá que hacer su propia finanza no veo a Wellington en eso ¿en qué no lo ves? no, no lo veo ¿pero en qué no lo ves? bueno en esa en esa en esa preparación Wellington tiene buena estructura Wellington tiene un liderazgo emergente que con él hay que contar con él hay que contar porque tiene una parte del pastel Carolina Mejía candidata a la alcaldía alcalde dos veces pero tiene un grave problema cada vez que cae una gota de agua en la capital la gente maldice más a Carolina que las bendiciones o sea Carolina todavía tiene que enfrentar los problemas de la ciudad para venderlo como solución a su proyecto presidencial no estoy diciendo que sea bueno o que sea mala estoy diciendo las cosas que adornan al candidato Wellington es un tipo que siempre te ha tenido estructura desde la juventud revolucionaria dominicana manejó la avanzada de Hipólito Mejía conoce a los dirigentes al dedillo pero tiene un problema ¿cuál es el problema que tiene Wellington? que tiene poca presencia o ha tenido poca presencia en el PRM en carácter de apoyo ha salido ahora a aspirar a la presidencia de la república ya Carolina pero fue candidato una vez a la presidencia si pero fue candidato una vez cuando el PRM se creaba para darle movimiento al PRM la gente no miró a Wellington cuando te digo la gente no la gente del PRM te hablo de la gente de la sociedad la sociedad no lo miró como un líder emergente vamos a hablar de líderes emergentes dentro de los otros partidos tú tienes Juan Ariel que ya te le están creando un perfil presidencial tú tienes a Omar Fernández que se está definiendo en la fuerza del pueblo si es Lionel o es él pero a Wellington tú no lo ves así él está creando su propio futuro él está creando su propio camino entonces ¿qué quiere decir eso? que no es lo mismo una Raquel Peña que tú y yo estamos hablando de ella fíjate que ella no ha dicho que va a aspirar ella no ha dicho yo quiero ser candidata y ya la gente le está mencionando quien dijo eso inicialmente y no lo voy a decir tanto por darle el mérito sino por otra cosa que voy a revelar y que lo va a enojar pues Julito es así Julito es un gran amigo de Manuel Estrella Manuel Estrella es a su vez un digamos gran amigo por así decir también de Raquel Peña tanto que se ha dicho que ella es la representante de los intereses del grupo de Santiago en Palacio no sé si ese rastreo que te acabo de hacer tan sucinto pueda dejarnos saber por dónde van los tiros con ese tema es que es natural el papá de Raquel Peña el papá de Raquel era un cuadro político del partido revolucionario dominicano un cuadro económico un cuadro político en el Cibao amigo personal de Hipólito Mejía pero también Raquel eso en el ámbito político no estamos hablando de que Raquel llegó a la vicepresidencia porque no no llegó porque tenía una estructura en el Cibao económica académica entonces ahora a mí no me sorprende que le estén bailoteando ya ese grupo de Santiago que le esté bailoteando porque su grupo Manuel Estrella o pero Manuel Estrella es un hombre Pucamaymo se te olvidó y Raquel Peña es un hombre Pucamaymo el grupo de Santiago a quien a quien con quien tú crees que se sentiría cómodo de manejar el poder pero pero ojo el grupo de Santiago no es el que decide sobre la presidencia de la república tú tienes otros grupos tú tienes el grupo Bichini tú tienes los Bonetti tú tienes ahí a cuatro o cinco familias que te van a incidir en el proceso de elección donde los presidentes van camino a ser gerente no presidente en 20 años nosotros tendremos a menos que venga un presidente y se ponga los pantalones o las faldas a encarrilar este país porque que los empresarios han saqueado este país de una forma increíble entonces si no seguimos bueno tendremos que los grupos empresariales decidirán sobre el presidente de turno pero otra cosa no solo en la canasta del PRM están puestos todos los huevos tú tienes también que evaluar la canasta de la fuerza del pueblo hablamos en el programa anterior de Omar Fernández un muchacho de 32 años que contra viento y marea usted me puede hablar que hubo pacto por fuera que hubo esto que hubo aquello contra viento y marea le ganó un gobierno eso es lo que se ve fuera y le ganó a Guillermo Moreno a un zorro de la política independientemente de entonces tú tienes a Omar ahí y como te dije en el PLD tienes a a a a este joven eh ¿dónde dijiste? en el PLD Ariel con Ariel Jiménez y tienes también a otro zorro de la política Francisco Javier García tú sabes que se ha descalificado y escuchándote me surgen dos ideas muy potables se tiende a descalificar a una figura política para llegar a ser presidente sobre la base de que no tiene estructura y se tiende a premiar a la figura que tiene estructura sin embargo cuando tú analizas la historia dominicana te percatas de que eso es irrelevante me explico a José Francisco Peña Gómez que tenía toda la estructura del mundo eso no le fue suficiente para llegar a ser presidente ¿no? Leonel Fernández por ejemplo ¿qué estructura tenía en el año 1995? respuesta cero ninguna ya tienes uno ahí ¿eh? el candidato en aquel entonces Hipólito Mejía tú puedes decir que Hipólito él propiamente dicho tenía estructura en el PRD cuando tú ves la historia de Hipólito tú lo que ves es un elemento que capitalizó montarse en una ola ¿cuál fue esa ola? bueno la muerte de Peña Gómez y aquello de que se te parecía a Guzmán otro martín ¿no? entonces el único candidato que se puede decir que tenía estructura y que la aprovechó para llegar a la presidencia ¿sabes quién fue? Danilo porque fíjate que el propio Luis Abinader no tenía él directamente estructura en el PRM como tampoco la tiene David Collado mira una cosa mira una cosa te digo esto por los candidatos que están tanto en el PRM como en el PLD y el caso de Juan Ariel es interesante también porque él tampoco tiene estructura en el PLD propiamente dicho no pero mira mira lo que pasa vamos a hablar de realidades tú hablabas de Peña Gómez Peña Gómez tenía toda la estructura del mundo sí pero Peña Gómez no llega a la presidencia no es por eso Peña Gómez no llega a la presidencia por errores que se cometieron a final de la campaña y el manejo de su campaña electoral de seguir atacando a Balaguer cuando surgía un Leónel Fernández como emergente Leónel Fernández tenía una estructura que era la del PLD que fue la que se sentó con Balaguer a raíz de los problemas que surgieron para dejar a Peña en el poder Peña tenía todo para ganar pero tenía un candidato vicepresidencial que era enemigo de Balaguer Álvarez Bogar Fernando Álvarez Bogar entonces Fernando Álvarez Bogar como enemigo de Balaguer por la forma en como se distanciaron era una amenaza para Balaguer porque porque el anillo palaciego le decía Balaguer ya Peña está enfermo ya Peña si le vamos a entregar la presidencia no creemos que dura los cuatro años porque el gobierno tenía la información de que Peña Gómez estaba muy enfermo entonces que hizo que hizo Balaguer le mandó una contrapropuesta tiene que quitar el candidato vicepresidencial y no lo hizo pero todavía decidido a apoyarle un grupo de sectarios encabezado por milagros le impidieron a Peña Gómez que pactara con Balaguer si no Peña Gómez hubiese sido presidente en el caso por ejemplo de Hipólito Mejía si Hipólito tenía una gran estructura primero se benefició de lo que tú dices esa ola de esa deuda del país con Peña pero también tenía el poderosísimo sector agropecuario era un partido paralelo prácticamente lo dirigía Eligio Jaques que es el primer ministro de agricultura con una estructura partidaria motorizada dentro del partido que te conocía la agricultura como tal o sea cuando tú evalúa por ejemplo a Limber Cruz tú dices pero bueno Limber es un campesino es un hombre que conoce del campo es un hombre preparado es un hombre pero dentro de la estructura partidaria no tenía nada por ejemplo en relación a Hipólito Mejía y Eligio Jaques tú hablabas por ejemplo de Leonel Fernández no de Danilo Medina Danilo tenía estructura pero tú lo dije el único pero con esa estructura hubo que montarlo en los rieles del poder del gobierno para desmontar un 34-60 que tenía Hipólito me estás dando el ratón con eso que acabas de decir sí pero que el factor el factor por ejemplo hay tres factores que inciden en un candidato el poderío que tenga a nivel externo el poderío que tiene a nivel interno el poderío que tiene a nivel interno entiéndase estructura puede ser pequeña o grande yo te voy a poner un ejemplo ya yo tampoco tiene gran estructura para ganar si vamos a eso estructura política pero es un tipo que tú lo vendes afuera y es un fenómeno también político ¿por qué? por la estructura financiera David Collado supera las dos cosas porque es un candidato de un grupo de un grupo de Juan Vicini del grupo no no de un grupo completo porque hay un grupo de empresarios Juan Vicini y otros y otros y también el hombre te tiene un 30 40% de los diputados de los senadores de la base de ese partido lo tiene a su lado lo mismo igual que Yayo lo mismo igual que Wellington o sea son tres cosas que van a funcionar ya te mencioné la dos y la tres el apoyo que tenga del poder cuando se esté en el gobierno ahora bien imagínate que David sea el candidato o que Yayo sea el candidato o que Wellington sea el candidato o que Raquel Peña sea la candidata si uno de esos candidatos se te sentó Babay Charlie ganó la oposición ganó la oposición te voy a poner un ejemplo hoy que pasa ese lío de Bartolomé aparte de que él se lo ha buscado en parte por su manejo por la comunicación pero ese lío del PRM ese lío lo agita el PRM en prima fase el sector de Hipólito Carolina no y el sector de Deligne también porque el que quitan de ahí que pusieron por él es compadre exacto es compadre de Deligne es decir Bartolomé tiene la candela está como la arepa candela por arriba y candela por abajo eso no es un pleito de la oposición el único líder bueno el líder espérate el único activista de las redes sociales de la oposición que se ha referido a eso quien es del PLD por ejemplo Delville Lanfranco que en tu programa fue el que trajo el tema creo que fue aquí ¿no? no recuerdo bueno Delville Lanfranco que fue el que comenzó con el tema de Bartolomé pero fíjate que ni el PLD ni la fuerza del pueblo han atacado visceralmente al PRM los ataques contra Bartolomé vienen del propio partido y por su propio manejo oye algo ya para cerrar porque voy voy sintetizando escuchándote y una conclusión lógica de todo lo que has planteado sobre todo cuando dices de la tranquilidad del presidente Abinader inmediatamente salga del poder ¿quién puede garantizarle tranquilidad al presidente inmediatamente deje el palacio? no, no, no oye pregúntame y respondo un candidato que él deje un candidato inexperto que él haga presidente con un PRM en deterioro constante que la oposición está obligado a capitalizar ya con un ejercicio de 12 años en el poder que no sean 16 o una figura que ya ha sido tres veces presidente y que se conoce al dedillo el manejo de la justicia porque él fue que instauró en República Dominicana aquello de la judicialización de la política Leónel Fernández o sea piensa si se trata de tranquilidad cuando él deje la presidencia a quien en quien yo delego eso en un candidato que yo escoja que no que va a estar bregando con eso por primera vez o en un expresidente que yo sé que no suele ser un elemento de venganza que yo sé que caramba que me va a hacer a mí Leónel no creo que me haga nada mira yo no le hice nada a él yo te voy a decir algo tú me estás tú estás entendiendo como aliado como aliado natural de Luis Abinader que fue Leónel Fernández en el 20 todo parecería promover en el futuro de que una entrega a Leónel Fernández sería la salida más fácil que tendría el presidente de la república y te voy a decir algo y quiero que guarden este programa principalmente la gente del PRM el peor candidato para dejarle el gobierno a Luis para dejar el gobierno en manos de se llama Leónel Fernández el peor el peor para Luis Abinader ojo estoy haciendo estoy haciendo una lectura política Leónel puede ganar mañana las elecciones y tú vas a ver que va a ocurrir lo que yo te estoy diciendo no es que estoy diciendo que Leónel sea el peor candidato para Luis Abinader porque mira ya los tiempos cambiaron es mejor estar arriba con presión y no abajo con depresión Leónel Fernández viene por la imagínate tú que Leónel llegue a la presidencia de la república para llegar a la presidencia de la república Leónel Fernández tiene que comprometerse a variar una serie de cosas que ocurrieron en su gobierno o en sus gobiernos cosas que están ahí y no es verdad que Leónel Fernández va a proteger a nadie porque Leónel Fernández es llegar al poder si llega al poder al estilo de Lula fíjate que cuando todo el mundo creía en Brasil que Brasil iba a apoyar a Venezuela en el desastre quien le saca la alfombra Lula da Silva entonces un Leónel que viene a reivindicarse con la sociedad un Leónel Fernández que viene a mejorar su figura a terminar un mandato a terminar sus dos mandatos porque estamos hablando si Leónel se montó ahí en el 28 sale en el 36 porque la gente está hablando que 28 32 hay el 32 38 36 quien va a ser el candidato será Leónel otra vez entonces ese Leónel que tú tienes ahí es igual que el Balaguer diferente al de los 12 años pero es un tipo reivindicado no es un tipo que se te puede echar un pleito por ejemplo tú vas a tener una persecución judicial contra mucha gente que tiene que explicar aquí en este gobierno lo que está haciendo con los fondos públicos gente que está está siendo denunciada permanentemente no creo que ningún gobierno contrario al PRM se va a echar una cosa de que porque te me apoyó porque te me ayudó ya vamos a la impunidad porque recuérdate que los grandes sin sabores que ha pasado la clase política es precisamente por estar cubriéndose el uno al otro Luis Abinader llega al poder es por los sin sabores de los partidos políticos ahora cierra esto ahora bien con quien le conviene a Luis retirarse del poder con un candidato al PRM yo estoy hablando como político puede que Leonel le gane a todos juntos o puede que en una alianza opositora se le gane a todos juntos por lo mal que ve el gobierno ahora Luis tiene que perder con uno del gobierno con uno de él y tiene que lograr entregarle a uno de él sí o sí tú sabes por qué porque este pueblo a este pueblo le gusta la revancha históricamente búscalo este es un pueblo que es igual como un baloncesto un juego de baloncesto que tú tienes un equipo 3 a 0 ya le falta un solo juego para ganar el campeonato y de repente ese equipo malo te gana el primer juego después te gana el segundo y por errores del manager del que se cree jugador mejor y que esto empata la serie a nombre de quien o a favor de quien tú crees que este ese público ya a favor del que viene de abajo entonces vengan por la revancha entonces óyeme un pueblo dominicano incómodo con el gobierno como está incómodo ahora con todos estos desastres que hay en este gobierno diciendo ajá a ti hay que hacerte lo mismo que le hicieron a Danilo Medina y que te prendan ese discurso y que te comiencen a comparar óyeme por ejemplo aquí hay cosas en silencio mira los policías vendiendo armas eso está en silencio eso está en silencio porque están en el gobierno pero un gobierno contrario dime tú como leonel para eso un gobierno contrario como leonel para por ejemplo una persecución judicial contra Bartolomé Pujals entonces Bartolomé tiene que jugar un san hasta con el diablo para que el presidente elija uno del PRM para que para que para que se quede en el poder no es que la oposición ni que garantiza la tranquilidad eso no lo garantiza ya con este mundo tan tan complicado bueno Rafael Linares acá en Impolíticamente Correcto gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse en este canal y en el de Linares tu canal Rafael Linares Guerrero ahí está activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 audio